Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal Perón de Juegos de Mesa Hoy siendo la 1 y cuarto, 1 y 17 Estoy transmitiendo en vivo, la verdad es que iba a abrir esta cajita Y quería compartirlo con ustedes Bueno, lo cierto es que en verdad también estaba probando mis luces Y recién me iba a poner a abrir esta caja Es Clank, este es un juego que me llegó gracias a vivir a Américas Y bueno, la verdad que le tenía muchas ganas, les agradezco mucho a Lucía y a Matías por enviarme esto Este es un juego que fue realizado en el 2018 Es un juego de creación de mazos y también de mazmorreo De construcción de mazos, perdón, y de mazmorreo El juego, vas construyendo tu mazo como dominion Pero también vas paseando dentro de una mazmorra Que está siendo custodiada por un dragón Y tienes que obviamente recoger los tesoros que custodia este dragón O el jugador ganador será el que salga de la mazmorra Habiendo conseguido la mayor cantidad de tesoros Vamos a mostrar la cajita Bueno, lo cierto es que también estar grabando algunos unboxings Y publicarlos y editarlos Me demoraba un toque más Entonces he estado tratando de mejorar las transmisiones en vivo Poniendo mejor luz, mejor cámara y mejor audio Para poder hacer estos unboxings en vivo Como estoy haciéndolo ahorita Voy a poner la cámara A ver si se ve Ahí está Bueno, ya trata de editar un poco más el reflejo También he conseguido un lente para la cámara En verdad, para el celular La idea es que hace como un gran objetivo Para poder tener mejor resolución Creo que se ve mejor que la última transmisión que hicimos Así que vamos a ver cómo se ve esto Bueno, aquí está Clank Aquí se ve el dragón Y los aventureros que están escapando de la mazmorra Con los tesoros ahí en los sacos El juego es de Paul Denen Va de 2 a 4 jugadores A partir de 30 a 60 minutos Y a partir de 12 años, perdón Aquí se ve también Cómo es más o menos el tablero Y un poco las joyas Acá hay un oro, un gole Y qué más Bueno, vamos a ver Qué contiene la caja La verdad que Para ahí se sigue viendo el reflejo de mis luces Eso es porque todavía tengo las luces de arriba Pero Bueno, trata de mejorar esto con un poco de luz blanca Y poder mostrarles mejor el detalle de los unboxings De los rápidos recorridos que vayamos haciendo Aquí está Si se aprecia bien el color Una aventura de construcción de mazos Acá Si se llega a presión Esto A ver, vamos a abrir Se está viendo Acá A ver Aquí ¿Qué tenemos? El manual Ahí se ve como Bastante colorido Así se está viendo Venga, bueno Por lo más acá mi pantalla Se ve mejor que las últimas transmisiones Aquí están los componentes Vienen bastantes cubitos La ficha del dragón Bolsa de dragón Todas las cartas que vienen dentro Los elementos Aquí es un Cómo se ve el tablero Este es un golem Una especie de golem De hielo Bueno, no sé Estoy especulando Este es como un robot O algo así Me cae Y aquí están las cartas La explicación de cada una de ellas Tienes tropiezos Mercenarios Movimientos sigilosos Desvalijar Desvalijar Es un juego de construcción De mazos Como he comentado Pero con un tablero De por medio Que ahorita vamos a ver El tablero Aquí está ¿Cuántas páginas son? Bastantes páginas son Adquirir Bueno, aquí están los créditos Y las referencias Son 12 páginas 12 páginas Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Este es el tablero No sé si se verá completamente En todo En toda la mesa A ver, pero ahí Ah, y Material para estroquilar Ahorita vamos a ver ¿Qué hay para estroquilar? Primero vamos a ver esto Supongo que estas son monedas No lo tengo entendido Estas son las reliquias Las joyas que hay que recolectar Creo que se está viendo Si se ve mejor el color Bueno, por lo menos Yo lo veo mejor Que otras transmisiones Por lo menos se ve el detalle De lejos y de cerca Que era lo que no se veía En otras transmisiones Y Aquí hay Más material para hacer Claro que son las joyas Las cosas que se van recogiendo Bueno, en verdad es poco Es solo una planchita Y vamos a ver Que tiene El El tablero A ver si entra primero En todo En la pantalla Esto es lo que les decía Que tenía Le he puesto un lente Al celular Que hace como un gran angular Para poder captar Mayor Mayor detalle Primero que nada Y mayor cantidad de espacio Entonces El celular lo tengo más cerca Pero eso ya no se pierde Tanto detalle Como las transmisiones anteriores En que tenía el celular Muy levantado Muy alejado Bueno, este es uno de los tableros Ahí se ve el detalle Aquí los espacios Creo que donde se mueve el dragón Aquí se van moviendo Los cubos De las personas De los personajes Antes de que mueran Y esta es la mazmorra La mazmorra Por donde hay que irse moviendo Y obviamente no se va moviendo Utilizando sus cartas Y por el otro lado Que tenemos Es Bueno, es similar al tablero Pero Creo que este es de día Y este es de noche O atardeciendo Aquí se ve Bacán el color El color naranja Y aquí está lo mismo Los tesoros Aquí se ponen los artefactos No, no En verdad estoy percolando No sé muy bien Cómo va esto Y aquí está Bueno, aquí se ponen los cubos Creo Y este es el tablero También bien bacán Los colores están bien llamativos Ahora sí se puede apreciar eso El detalle de los colores A ver Qué más tenemos por aquí Vamos a ver Esto que es el El inserto está bien bacán Para que pongas todos tus Tus mazos Y también Creo que Entran así Definitivamente esto entra Enfundado Venga el dragón acá A ver Vamos a ver si no nos falla Bueno, aquí ya todavía Tengo que mejorar un poco Lo de la luz Pero ahí está Ahí está La figura Ahí está Se puede ver La figura del dragón De madera Que las tenemos Tenemos muchos cubitos Uno para acá A color de los jugadores Y hay unos cubitos negros Que creo que son No sé si son Comodines O no tienen ningún valor Simplemente para Dar Relleno Pero ahí están Los cubitos Simplemente cubitos de madera Qué más hay Esta bolsa está bien bacán Miren Está borrada Y es como una especie De terciopelo O sea Bueno Simulando el terciopelo No porque esto es sintético Completamente Pero es Una simulación Del terciopelo Y está borrado Por adentro Ahí está Borrada bien sólida Bastante Bastante hilo Le han puesto acá Y el simulador Está bien Reza la bolsita Bien bonita Y estas son las cartas Que bueno Vamos a ir chequeando Algunas nada más Porque la verdad Que de repente Yo no sé exactamente Cómo funcionan Ya vamos a verlo Cuando veamos El rápido recorrido Del juego Pero las cartas Vamos a ver Más que todo La anatomía De las cartas Acá hay información Supongo de su coste Y bueno Ahí todos tienen Como bastante texto Texto de zafiro Mercenario Aquí está Su fuerza de ataque Supongo Y bueno Las cartas Son de las Sí súper simples O sea Esto necesita funda De todas maneras No tiene ni barnizado Ni gofrado Ni nada Esto necesita Fundas de todas maneras Porque esto va a estar En mano todo el rato Y si es construcción De mazos Definitivamente Necesita las fundas Y ahí se ven Las ilustraciones Están bien bonitas Bien bonitas Ahí se ven Explorar La chica ahí esperando Explorar Explorar Lo supongo que todos Empiezan con la misma mano Tomo secreto Y obviamente Como es construcción De mazos Conforme uno vaya jugando Y desarrollando Armando su mazo Va a ir tomando Más fortaleza Y bueno Acá hay otros mazos De desvalijar Y aquí están Supongo los demás mazos Como están Los enemigos Hay un goblin aquí Hay más desvalijar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué va a estar? Y aquí se no le encuentro La vertigada Más desvalijar Tropiezo Desvalijar Tropiezo Bueno se supone que esto Es lo que estás revisando Estás dentro de la mazmorra Y comienzas a revisar Los cofres que te vas encontrando Paso lateral Esto es para que avances En un muro Y no te caigas En un barranco Reptar Cuando te lanzan las flechas En una trampa Que bacana Bien temático ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy tropiezo Yo me tropiezo también Paso lateral Paso lateral Y el goblin nada más Estaba acá al final Un goblin Un monstruo Entonces por los dos lados Derrota Derrota Es igual Bueno ya Veremos de qué trata Creo que no voy a abrir Todos los mazos Porque Primero no sabemos De qué De qué De qué va El juego exactamente Solo sé A grandes rasgos Cómo van Y no sé Cómo funcionan Estos mazos Pero acá hay Unas ilustraciones Diferentes Me acabo de dar cuenta El duque El rey de la montaña Este es un enano Supongo El rey de la montaña O no Acompañante La reina de corazones Guía de los pasadizos Si son personajes Supongo que Le van recolectando Interesante Bueno acá hay un montón De cartas más La verdad Que Estas irán saliendo Para ir comprando Para que no miren ahí Este equipamiento Brazaletes de agilidad Qué bacán Botas élficas Capa élfica Qué bacán Menos dos clanks Clanks es el sonido Que haces cuando Contra armadura Creo Cuando te vas moviendo Y por eso es que Despiertas al dragón Porque escucha tu ruido Piqueta Hay bastantes herramientas Qué bacán Es bastante temático Bueno la verdad Que le tenían un montón De ganas a este juego Y me parece Que ahorita Que estoy viendo las cartas Y como está metido el tema Me parece alucinante Entonces vamos a seguir viendo Mejor Estos son como trampas Miren Puerta de viviente Es un monstruo Bien temático Me gusta Me gusta mucho Bastante fantasía En el tema Hay una versión Incluso Legacy De este juego Se llama Clank Legacy Obviamente Y Me gustaría Me gustaría conseguirla También Creo que todavía no está En español Eso tampoco lo sé Uy Se coló Miren Estos son los monstruos Puerta viviente No sé si ya Se va a ver bien Troll de las cavernas Un troll Lo que estaba en la contratapa El troll de las cavernas Yo dije Un ogro Este es un troll Pues claro Es un troll de las cavernas Un kobold Estos son medio lagartos Medio dragones Súper temático Ogro Tashrek Un infante orco Bien Hay orcos Esto es Súper temático El jefe supremo Eructador Bueno Golem de cristal Ese era un golem El que vemos en el manual Es un golem de cristal El que aparece ahí El vigilante Este es súper de Doños al dragón Vigilante La capilla del dragón Escalera Capillas Me encanta Me encanta El tema metido ahí Teletransportador La bóveda Arqueólogo Invocador de ancestros No sé si llega a ser foco Esto ahí O ya pierde foco Un poco Vean si esto es Le digo El sol Bubonera Elana Mercader Cobalt Misión imposible Está haciendo este Maestro ladrón Súper 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 Bonitos las ilustraciones Monobot Este era el robot Que aparecía en el manual También se llama Monobot Soldado rebelde Bueno Y este es todo el contenido De verdad que está muy bonito Muy llamativo Me ha gustado mucho Súper metido el tema también Bacana bolsita Pocos componentes Para destroquelar Así que voy a destroquelarlos En un ratito hoy mismo Manual Y eso era Todos los que les quería mostrar Gracias por ver el video Así voy a estar haciendo los unboxings Mejor en vivo Para poder mostrar un poco Rápidamente Y no estar De repente Grabando O mostrando Pero teniendo un poco el tiempo En ese sentido Y poder mostrar Además con buena iluminación Y con detalle El contenido de las cajas Bueno No se olviden Seguirme en Instagram En Youtube Y acá suscribirse A darle me gusta A la página de Facebook En Instagram Me estoy contando Lo que realmente estoy jugando Voy a subir algunas fotos De lo que he abierto Y en Youtube Estoy repitiendo Algunos de estos videos Y también algunos tutoriales Gracias por verme Y Chau